Música Ahí hay un puesto Aquí detrás de los pinos hay otro Y allá hay otro Nos ató con el medio Pipa Ya con los cimbeles preparados Y el puesto listo Vamos a comenzar Venga Pipa, escóndete que comenzamos Y una vez más nos acompaña La viejuna Choque de 4 estrellas Y choque de 1 estrella Lo que quiere decir que la apuesta es Todo o nada Voy a utilizar el reclamo Para palomas y tórtolas Que ya he utilizado en vídeos anteriores y ya conocéis Todo o nada Eh, ladrón Nos han robado Pipa La viejuna Pipa Pipa Nos van a robar todas las palomas Como no estés atenta Pipa Quieta ¡Todo! Buena Eh, ladrones Pipa Va Vamos a cobrar El olor de la victoria Cobra Pipa, cobra Cobra Pipa Se nos han adelantado Corre Corre, cobra Vamos Pipa, cobra Corre Bien Pipa Muy bien Lo has hecho Muy bien Pipa Has mejorado mucho el cobro Segundo día Y lo estás haciendo muy bien Eh Mira aquí Muy bien Lo estás haciendo muy bien Pipa Muy bien Venga Corre Voy a robar Me cago en la puta Corre Pipa Ha caído ahí No lo he grabado En el pozo Pipa Ahí Para allá Hostia Bajó A los cimbeles No lo vi Y Pipa lo vio Y bajó por él Poniéndome la cámara Lo he cazado ahí Ha caído más o menos En el pozo Vamos a cobrar Cobra Pipa Muy bien Venga Todo o nada Ha sido nada Joder La mañana está muy muy floja Llevo tres Mi compañero de ahí enfrente lleva dos Ya se lleva uno Empieza a apretar el calor No sé lo que aguantaremos Así que pronto recogeremos los cimbeles Y si podemos volveremos por la tarde Que no me entere yo Que acabáis la jornada de cacería Y dejáis por ahí cartuchos o basura Si me entero que dejáis basura Os encontraré y os cazaré No os vayáis Ahora toca cocina Comenzaremos esta receta Desplumando y procesando Nuestros torcaces Una vez procesada la torcaz Separaremos las pechugas de la carcasa Para ello nos ayudaremos de un cuchillo O simplemente lo haremos con las manos Habiendo separado las pechugas de la carcasa Guardaremos las alitas y las patas Para otra receta posterior Continuaremos limpiando torcaces Hasta obtener el número de pechugas deseadas El resto de ingredientes que vamos a utilizar son Harina Maicena Sal Pimentón dulce Pimienta negra Ajo en polvo Y bacon Os recomiendo que sea bacon ahumado Comenzamos introduciendo nuestras pechugas Dentro de una picadora Añadimos 100 gramos de bacon ahumado Dentro de la picadora Agregamos una cucharada de ajo en polvo Una cucharada de sal Y pimienta negra Puedes añadirla ya sea con el molinillo O bien poniendo las bolitas directamente La picadora hará su trabajo con estas Ajustamos bien la tapa de la picadora Y hacemos funcionar la picadora Hasta que quede una masa más o menos homogénea Vertemos nuestra carne ya picada en un plato Y con la ayuda de la mano vamos a dar la forma característica de los nuggets Comenzaremos por hacer bolas y después las chafaremos e iremos aportando la forma Pasamos nuestros proyectos de nuggets a una bandeja e introducimos esta en el congelador Durante unos 20 minutos Y mientras los nuggets se enfrían en el congelador vamos a preparar nuestro rebojado Para ello cogemos un plato y lo llenamos con harina de trigo Alina de maíz Y el equivalente a una cucharada o cucharada y media de vimentón dulce Con la ayuda de una cuchara mezclamos los tres ingredientes Una vez hemos terminado de mezclar los tres ingredientes agregamos agua caliente Y batimos nuestra mezcla hasta que quede de una forma homogénea Al acabar de remover deberíamos obtener una textura similar a la que estéis viendo En un plato añadimos un poco de maicena Vertemos aceite en una sartén y lo colocamos a fuego fuerte Sacamos los nuggets de nuestro congelador pasados los 20 minutos Pasamos nuestros nuggets uno a uno por la maicena Y a continuación por nuestra mezcla de rebozado Y una vez bien empapados del rebozado los metemos en la sartén Les damos la vuelta conforme se vayan dorando Una vez dorados al gusto los sacamos en un plato con un papel absorbente Y esta es la pinta final al acabar de freírlos Y como no podía ser de otra forma acompañaremos los nuggets con la salsa que más nos guste Como no puedo esperar para comerlos voy a hacer una salsa brava express En un bol mezclo mayonesa con un buen chorro de salsa picante Y ahora viene el mejor momento amigos Vamos a probar que tal estos nuggets Espectaculares A ver Pipa que te parecen estos nuggets Espectacular En otras ocasiones he hecho nuggets de jabalí, de corzo, de ciervo Pero ninguno tiene la intensidad de sabor que tiene el de la pechuga de la torca Y esto ha sido todo por hoy amigos Darle a like si os ha gustado el vídeo No olvidéis compartirlo Y si queréis que siga cocinando en futuros vídeos dejármelo abajo en la caja de comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!